bienvenidos a la cuarta temporada de lo que es esto la otra realidad arriba los luciferinos y cutulus pura mamá se te va a aparecer el pinche diablo cabrón van a dar diciendo esas mamadas gracias por el favor de su atención sean bienvenidos a la cuarta temporada de que esto es el podcast de la otra realidad vamos a tener números vamos a tener críticas fuertes opiniones otra vez a cagar de la risa de lo que diga marco vinicio lo que yo diga también y lo que y de lo que diga las voces lo que comenten las voces un saludo para las voces como están a las voces hoy está bien cabrón a la inteligencia artificial ya dice cómo sacaron al chavo del año y no manches de las áreas de las papitas sabor yo sé rápidamente vamos a comentar algo así facilito toda la inteligencia artificial tú crees que no se hagan algo indebido pues entonces próximamente elecciones en eeuu puede ser que se haga como la inteligencia artificial fíjate que vamos a empezar con estos los temas en la primera semana de la presidenta muy allá ya está aclarado ese punto de que es mujer claro y hay que decirle presidente nunca que lo mandan porque está una discusión en las redes de que si la gramática y si este la real academia española en ese sentido pues está bien dicho la presidente mira entonces ya explicaron que está también como es femenino es que no es por eso ya todos podemos decir todo esto de x o todos porque no la presidente exactamente lo que pasa en sí que no fue tanto la discusión no sea por la gramática lo que pasa que en este país siempre ha sido muy machista y siempre ha sido muy muy misógeno y han hecho a la mujer un poco menos para no explicar esa toda la trayectoria y por eso vino la aclaración porque no puede ser posible que una mujer sepa siete idiomas tenga doctorado tenga esto sea esto científico ya lo decía el cabecita de algodón viene alguien más perra que yo bueno más perro más cabrón ella no bate no se va a tentar porque le dices perro no es que así lo dijo así lo dijo el presidente lo dijo el presidente saludos a alguien más perro que yo saludos hasta la chingada al presidente no no sé ahí está en tulum está en tulum ah porque va a inaugurar pero bueno mira vamos a empezar con un dato impresionante mi querido marco vinicio no sé si darle este a este periódico hacerle referencia pero es un periódico importante de la república mexicana donde saca una encuesta preguntándole a la mayoría de la población mexicana bueno no no es la mayoría sino es una muestra a un sector un sector de la pobre sector de la población este donde ya sabes sacan ahí este una medición el 75% dice este periódico que confía en que la doctora va a ser un gran papel le tienen mucha confianza para la construcción de lo que ellos han llamado el segundo piso de la cuarta transformación así es entonces ya ha empezado con anuncios de las obras que va a realizar ya ha empezado con los cambios de las leyes también en donde reconocer a los pueblos originarios en donde las madres solteras en donde las madres de 60 y más ya está haciendo cosas positivas también con con los chicos lo social también para las las que son domésticas las personas que ayudan en el hogar cuando no están los padres de familia ellas ayudan va a tener el beneficio de un seguro social exactamente además empieza también con tres cosas pendientes en méxico la seguridad lo que hablamos la otra vez la educación lo que hablamos la que la salud tres pendientes importantes y no de esta administración ustedes no nos dejarán mentir no es de esta administración el covinicio todo esto se ha venido arrastrando sexenio sexenio con sexenio pero porque no entonces lograr si ya estaban las reformas porque no se pudo porque tenemos una oposición un poquito loca porque no porque salió la casa de los famosos porque los comediantes tienen la culpa no hacen más inseguro tanto chiste por lo que está pasando con la reforma judicial nada más por eso es que está detenido la mal llamada reforma judicial dicen no si mira está pendiente de hablar de eso con una persona espera sepa que nos oriente en ciertos aspectos porque yo he visto cosas ahí que los mismos jueces para acabar rápido el punto es están infringiendo la ley ellos mismos no si está en la constitución y puedes cualquiera de ustedes que nos está viendo puedo verlo que están infringiendo pero con esa confianza que le ha dado la ciudadanía a la presidenta claudia sheinbaum salió en la mayanera a dar una cátedra de los artículos de la constitución donde mencionan porque si pueden ellos modificar la constitución porque el pueblo de méxico les dio esa facultad entonces yo quiero pensar que estos jueces estos magistrados estos ministros de la corte de la si programa corte de justicia porque luego nos corrigen son ministros ocho votaron porque se revisara la constitución eso a lo que los que dicen los que saben está mal ellos no pueden revisar lo que ya está constitucionalmente aprobado así es y ya está en el diario oficial de la federación entonces la presidenta les da una cátedra marco vinicio en las mañaneras un papel con papelito en mano de los artículos el artículo 39 y el artículo 137 si no me mal recuerdo pero vamos a traer a algún experto para eso para que nos hable sobre sobre esos artículos una cosa qué buen ejemplo pone esta mujer nuestra presidenta porque todo todo tiene ser que con papelito en mano y de dónde está sacando ella para poder debatir ciertos aspectos que le están injuriando lo tengo que meter porque es algo con las obras anteriores lord montajes y el payaso borracho se burlaban que no iba a servir de nada que no servía que iba a ser lo peor y la chingada y le metieron un tapón de hocico del tamaño del mundo no de aparte del poder judicial lo de las obras que dijeron que no servían que iban a ser unas pendejadas y que era dinero votado y ahorita pues ahí pueden buscar ustedes en las redes sociales el premio que se le dio al aeropuerto de méxico segundo lugar como los mejores en arquitectura más bella en el mundo al nuevo aeropuerto las obras en la obra criticadas tan criticadas que ese es otro tema muy independiente quizás que me dio muchísima risa que pa que joaquín lópez dóriga se desvivía con el general número no recuerdo por haber si me pueden pasar el nombre del general que realizó la obra se vivían elogios cuando joaquín lópez dóriga decía cuando estaba ricardo vallejo suárez general de división ingeniero instructor del estado mayor del estado mayor él es el que lleva a dar su dirección y sus creencias bien doxeado el cuate lo oyes a hablar porque le dijo hace tú estuviste hace tiempo que estuvieron en el 2020 aquí dice hablando contigo de esto y lópez dóriga sacándole 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 y el otro contestándole contestando ahora llegó un momento que lópez dóriga se quedó callado empezó muy fuerte a criticar eso y se quedó callado y ya mejor además pues si le dijo que este cuál era el proceso de inscripción y le dijo el general le contestó que no no lo habían inscrito que es este premio llegó era de los más altos ingenieros de parís a revisar las obras no dijeron que era bonito que era perfecto que se había construido en menor tiempo pues o sea en dos años lo construyeron marcó vinicio con el menor recurso económico y lo más cañón y preguntó oiga y qué gran este arquitecto estuvo atrás de las obras con ustedes ninguno puro gente que salió de las escuelas de ingeniería de estructura de diseño de arquitectura así es y cada quien aportó su granito así eso me encantó claro porque si claro hay gente de disque el élite yo les quiero preguntar a las voces saber qué opinan acerca de la ninguneada que se tiene en méxico porque a veces somos ninguneados que somos unos chingones para construir digo somos como tú lo dijiste a los misiles los misiles supersónicos donde se hicieron entonces perfeccionaron en méxico a cabrón no sabía no sabía yo eso pero eso no lo escuchamos pero yo la pregunta es saber voces ustedes que están más jóvenes porque estamos casados con la idea de que en méxico no hay buenos arquitectos no hay buenos constructores no hay buenas personas qué piensan de eso básicamente en méxico existe la cultura del maestro que es la cultura del maestro ok si necesito una persona que me construya una muralla pues vas con el maestro y le preguntas cuánto de cuánto te cotiza la muralla y el mismo personaje te puede construir unas escaleras un segundo piso básicamente por eso no se le tiene a veces mucha confianza al al arquitecto exactamente la verdad ahora hay una situación no no puedo decir nombres contemporáneos pero hasta donde tengo entendido uno de los más grandes arquitectos que ha tenido méxico que nació en córdoba diseñó la torre latino y que de hecho él fue el que ideó me parece que él fue el que ideó el sistema este para que la torre resistiera a los temblores y ahí sigue y se temblores y se temblores y no resiste aguantó el ochenta y cinco ganó dos mil diecisiete y todo está contentada que los hijos siguen cobrando de ese tipo de sistema y una de las torres más grandes que hay en en el mundo que está en dubai está construida con esa esa base y fíjate que por ahí también me viene ahorita estaba escuchando este fin de semana y cosas que no salen en los medios de comunicación marco vinicio de estos mexicanos estos chicos que ganaron el premio al verán está en a las a la innovación científica cual fue bien no fueron el primer lugar a estos chicos mexicanos no sé si por ahí lo puedas buscar mi querido jose de este porque digo estamos tan mal acostumbrados estamos tan mal acostumbrados a que solamente veamos en los medios de comunicación lo malo que se exacerbe que los a ver que el que los que los comediantes digan una mala palabra que sean misóginos pero esas cosas buenas marco vinicio no se ven debate mi hermano aquí la gente le da más bola importancia a una bola de pendejos encerrados que a una cuestión de esa académica porque porque estábamos acostumbrados a una cajita idiota por ochenta años que veíamos lo que nos decía y que había que creerle a un señor que salía con con lentes y unos audífonos de este tamaño que él decía la verdad claro y no habló de la ganadora galamontes carime pinter a no a esos chamacos no wey los otros los de verdad los mexicanos de verdad cero tics cero tics cero tics el premio albert einstein al equipo mexicano de estos chicos que fue me parece este fin de semana por la innovación tecnológica pues es que también muchas veces estos eventos bueno creo que se empezaron a popularizar un poquito más de 2012 para acá aquí en méxico porque antes era como que más under world este desmadre entonces digo siempre ha sido importante porque también no sé si han visto las pelas de robots que no es tanto por el desmadre sino por ver quién logra crear un dispositivo que pueda soportar así es y muchas veces ese tipo de creaciones que se dan en este tipo de eventos luego a veces y solo a veces van a dar a la nada así es eso es verdad de ahí salió el famoso robert el que está ahorita en marte de ahí salió de uno de esos tipos de diseños que hablando de nada más como comentarios chistosos y vieron que rusia mandó un robot citó a venus y básicamente en el venus a no a venus el planeta no a venus el motel educación física y yo soy el ignorante perdónenme perdónenme básicamente cada chingaderita que mandaban al planeta se destruía porque pues la presión es muy alta y aparte el paleta es muy caliente el detalle es que cuando por fin lograron aterrizar una nave en ese planeta justo cuando cayó la no la tapa de la cámara que se supone que a la hora a la hora de llegar tiene que desprenderse justamente en cuanto llegó la tapa se desprendió y fue a dar al escáner de sedimentos conclusión no se pueden analizar sedimentos y como el armatoste llegó tampoco se puede mover claro todavía estamos muy temprano eso se han intentado en innovaciones tecnológicas para el futuro digo estamos buscando afuera cuando hay tantas necesidades en este mundo bueno en este planeta es que también hay que tener en claro que es más fácil explorar allá arriba que explorar el centro de la tierra tan solo los chinos ahorita acaban de construir también un mega taladro para tratar de llegar lo más cercano al centro de la tierra a la madre y les dijeron los rusos no lo hagas no vayas no vas a llegar más porque el récord hasta donde se sabe lo tienen los rusos que son 12 kilómetros pero no pasas de ahí estaban trabajando ahorita en conjunto me parece que ya lograron superar la marca pero siguen trabajando porque me parece que cada cada 20 centímetros o cada 30 centímetros que avanzan tienen que cambiarla hablando de mexicanos innovadores y queridos amigos también aquí las voces marco vinicio que les parece también el anuncio de las de en este en esta primera semana que hace la presidenta acerca del primer vehículo eléctrico creado en méxico por mexicanos que se llama o línea así es que en agua si no me equivoco significa movimiento 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 así es por ingenieros mexicanos por productores mexicanos será será la competencia de los mosques será la competencia de byd atrás de ellos hay un gran consorcio chino y ruso no más te puedo decir eso ok si van a ser competencia depende de a quién se lo te competen tiene que ver yo no entraría tan emocionado porque acuérdense que los que los vehículos baratos que vendía el tío el tío richie el tío richie al teneros de acordar de los de esta marca fao que te los daban en pagos chiquitos que al final el plástico fue fue una pues un fracaso bueno hay 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 de hay de líneas económicas a líneas los los bochitos se fabricaron justamente para ser económicos cuando llegaron aquí claro llegaron siendo económicos hasta la fecha sigue hasta la fecha siendo el mejor modelo de ingeniería alemana que pueda haber exactamente estaba estaba desarrollado ah bueno no podemos decir por quién estuvo desarrollado pero será esta la será esta la otra realidad del méxico que queremos marco benicio realmente ya se va a permitir escucha se va a permitir en el mundo en el estas grandes potencias económicas van a permitir que méxico se desarrolle marco benicio tan solo no vamos a tener una guerra no vamos a tener una invasión no vamos a tener problemas tú crees bueno yo no más te digo porque estados unidos estar simplemente con lo que le preguntaron hoy al embajador de rusia que le preguntaron que ve cómo veía el desarrollo en méxico y si había algún problema que méxico entrar a los brits y dice el embajador te voy a contestar la última méxico tiene directito entrar con nosotros no hay ningún problema ningún país todos quieren que entre y en segundo méxico es una de las potencias que va a crecer en lo que menos empiezan ustedes ahora si sabemos como todos sabemos y si no google en los eeuu es el socio comercial número uno de méxico ya no es china ya no es china o no te puedo estados unidos ya es el número uno esta información nos dicho por los expertos en el tema vuelvo y repito no está confirmado eso porque nuestros negocios actualmente lo dice los grandes economistas que si son economistas y no a favor de otros dicen que no estamos ahorita en un buen comercio con ellos por el tlc nada más imagínate nada más igual canadá canadá no está conforme porque ni el señor del penacho amarillo ni la señora penacho amarillo amarillo y este señor trompas como dices tú y la señora camala este ninguno quiere quieren abolir porque dicen que es abolir el tratado no el tratado de libre comercio yo creo que más bien la palabra porque abolir 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 es cancelar lo que quieren hacer quieren cancelarlo porque dice que solamente beneficia a méxico y a canadá a ellos no y quieren poner aranceles de más del cien por ciento a todos los carros que vengan bueno méxico a eeuu rompe en uno de sus meeting salió y dijo no yo voy a duplicar y a duplicar y a duplicar lo duplicado para que méxico le den la madre de hecho acuérdense que hace unos meses una bronca en uno de los meetings justamente tirándole tierra a marcelo marcelito braz porque dijo no y los mexicanos van a pagar por el muro y yo voy a hacer que los aranceles suban ese chiste ya se contó y te voy a decir una cosa una de las percepción una de las visiones que tiene esta presidenta es dejen ese vecino ya no existe bucareli fue lo único que nombró ya no existe bucareli y nosotros directamente están entrando comercios claro otras partes y vamos a comerciar con él no son los únicos claro y esos que están así son porque se les están yendo todas las inversiones que hicieron con esa con ese vecino del norte y es meterse en broncas porque a final de cuentas es algo que tienen que solucionar eeuu y ya veremos qué pasa cuando sea noviembre y veamos que todas las obras han sido ningunidad marco vinicio como el aeropuerto de tulum que está desde antes no pero para ahora la la presidenta anuncia la construcción de nuevos trenes el primero en dos años férreas y la las vías férreas ya están nada más es la construcción de si hay vías férreas si hay vías férreas lo que hay que construir son los vagones de pasajeros que no van a ser me parece que hay que refundir ciertas áreas de las vías así es tienen muchísimos aclaró bueno la reparación pero la construcción como tal solamente fue hacia el tren maya y si lo que pasa es de que por ejemplo tan solo hay que aplanar terreno hay que volver a lo que pasa que ellos estaban diciendo que las antiguas cómo se llama este que dijiste vías férreas anteriores que estaban ya no son utilizables por el paso del año de los años y que ya no han pasado por ahí dice ya no dicen los ingenieros que saben más que esto y salieron ahí que no es conveniente porque puede haber accidentes dice ahora actualmente lo que vamos a hacer es quitar y ver la forma de llegar por otros lugares que antes no eran tan accesibles porque no había la tecnología ahora los trenes van a ser muy parecidos a los que están para el tren bala de no a los que están aquí en este los que acaban de hacer que no tiene nada que ver con lo que acabas de decir ya no son mejores de primer mundo depende el el tren el tren bala no todavía no estamos preparados a mejores tampoco pero todavía no estamos preparados porque hay que hay que meter esta cultura de los trenes primero y el primer paso es justamente esto y abrir todas las y lo que estaban diciendo por ejemplo ella es de que se va a abrir por ejemplo la nueva que va a ser de méxico apachuca hay comunidades que quedaban muy aisladas y ellas ya no podían ir a méxico claro a vender sus productos actualmente se va a poder hablar en eso y ellos van a tener el beneficio de tener con el regreso de los trenes de pasajeros en méxico la economía va a empezar a crecer más todavía y si sabías porque se había detenido toda la economía de las vías férreas ya no había viajes por el pendejo de cedillo que dijo que eso ya no iba a existir en el mundo que lo mejoran los carros por la por el tratado que había hecho yo decía lo vendió a cánsas el grupo cánsas en estado ahí lo pueden buscar pueden buscar lograrlo google lo como dice mi amigo hubo un tratado con autobuses autobuses de oriente que querían completamente hay dos presidentes expresidentes perdón que están inmiscuidos con dinero ahí en beneficio por eso toda la parte norte del país no hay a central de oriente ningunos caminos de esos van para allá porque se negaron a entrar ese contrato si van y ahorita sale con todo lo de las vías férreas se empezó a hablar de eso claro porque se había permitido la muerte de los trenes que dejó a muchas comunidades aisladas acabó la economía quitaron los trenes de pasaje y mucha gente que utilizaba los trenes para llevar su comercio a las poblaciones cercanas lo dejaron de hacer porque ni siquiera existían carreteras lo único que tenían pues eran los trenes eran las vías férreas está muy caro la verdad siendo sincero todas las las casetas y ahorita fuimos a ver si ustedes quieren amigos vayan a ver los precios que tiene la de central de oriente para transbordarte trasladarte a veces te sale mejor ir y comprar un boleto de avión que ir caminando también sale más barato está gratis pero te digo eso es por esos por eso se volvió a activar la economía para veracruz nosotros que somos de veracruz bueno del estado viene entre la bien la fertilizadora también está buena esta buena también en la construcción muchísimo para ver a los empleos por eso van a activar también en lo que es el este otra vez el tren no vamos a estar muy lejos la cervecera la cervecera aquí en vargas nada más y aposteles en brand se está construyendo la cervecera en horas donde vas a transportar más rápido las cosas este es uno de los puertos principales el que está aquí y el otro que va a ser el principal es el que están construyendo allá por chapas también en el caso de veracruz yo 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 juro un crecimiento un poquito más exponencial porque ya tenemos todo en el puerto tan tan solo piensa en lo de la siguiente manera la antigua estación del tren está demasiado cerca a muelles por eso lo van a hacer o sea es una no fue tonto lo que van a activar si ahora sí que una vez acción para para los para las personas que vayan a estar metidas en ingenierías en turismo etcétera 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 deberían de irse acercando de una vez para exactamente y yo te voy a decir una cosa antes de todo y una de las cosas que más me alegra parte de que vienen los trenes otra vez la actividad de veracruz y méxico el centro de la ciudad tiene que crecer y va a tener va a volver a tener ese auge que tenía antes porque venía mucho turismo activar la economía en hoteles en restaurantes cafeterías es de pensarse es de pensarse como dice la voz sí sí pero también es 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 o sea no niego que vaya a haber un crecimiento pero también se tiene que trabajar sobre el centro porque aún con la administración que se supone que ya iba a empezar a trabajar en todo esto también dejó un poquito de lado tarde dejó un poquito de lado el centro histórico aquí nosotros tenemos que dar ese paso que hemos hablado como está pasando en todo el país tenemos que dar ese cambio de nuevas visiones de nueva gente con visión política y económica para que pueda avanzar esto de aquí porque estamos estancados estamos muy estancados y fíjate que aprovechando mandamos un saludo a la familia de la recién fallecida fallecida y figenia martínez de la diputada que era presidenta de la cámara de diputados y que recibió la banda presidencial de manos del presidente andrés manuel quisiera decir su nombre correcto y figenia marta martínez y hernández nacida el 16 de junio de 1930 y fallecida el 5 de octubre el don 94 años de edad así es la señora porque se ha hecho un escándalo alrededor de su fallecimiento deberíamos de verlo es el respeto a una persona que con su esfuerzo porque ya lo estuvimos discutiendo antes de entrar a cámara a cuadro mi querido marco vinicio de ella ser una de las precursoras de las mujeres de las mujeres de los derechos a votar para las mujeres para las mujeres aparte ella se lanzó yo no sabía para presidenta de la república también fue ella fue creadora de dos partidos políticos que todavía existe bueno uno ya no existe de historia la señora fue jefa del senado fue estudió harvard no existe a medias ya no tantito no existe no ya no existe uno el que no existe es el prd fue fundador del prd y el otro es el pt claro que es parte de todo el consorcio que trae morena claro es que lo petaron pero si una de las cosas que me causa o me revuelve el estómago es de que ya no tienen cerebro esta oposición o que dice que posición diciendo pendejadas porque yo la neta tú me dijiste vamos a decir las cosas o sea no tienen tantito cerebro señores o sea la neta no 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 tienen para buscar de otra forma no y decir las cosas no o sea cómo atacar de una manera ya lo dijiste chingar pues que chingan a su madre esta bola de pendejos así de fácil vaya a la chingada con el presidente no 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 vayan y chingar a su madre está muy cabrón todo respeto para la familia de la señora y pigenia ya salieron a decir que eran mentiras este nieto salió a decir que en ningún momento la forma sacar de ningún lado que el que la señora pidió estar ahí y aparte de los médicos me voy si yo voy a trascender arriba de la más alta tribuna siempre quise se haga como decimos ya no más falta que le estén echando la culpa a los médicos por permitir los médicos no le dijeron no vaya no puede salir se va a morir bueno es que esa parte ya es un poquito más debatible pero lo que sí es una realidad es que ella tomó la decisión y se tiene que respetar la decisión y al final de cuentas quiso terminar siendo historia no a su final fue épico no 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 bueno aquí depende depende de las perspectivas pero yo diría icónico icónico eso es todavía más está mucho más cabrón si la verdad mi respeto para la señora quisiéramos tener esa voluntad algunos de los de muchos de los chamacos esos tenates siempre andaba en pantalones porque decía que si se ponía falda se le veía lo que le faltaba a otros los que muchos le faltan los que la oposición a más crítica por criticar el chiste chingar mi querido marco vinicio como ves a tu amigo alito mi amigo si no no es mi amigo este ya me devolvieron la presidencia este a qué bueno ahora este ahora que desaparezca el pri no para eso lo regresaron van a pensar mejor las cosas ahora mira que ya ves que lleguen los que traidor te llamas tú otro más como uno que regresó a boca del río no pasó por acá porque también hubo un incendio está muy candente ese hombre está muy candente pasan yo yo sí ya me di cuenta ya para cerrar este contexto para ir cerrando no 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 pero yo sí me quiero carcajear de algo marco bien encerrar porque bueno la primera mañanera en la primera manera salieron los más pesados youtubers de la información miguel serrano andrea chávez nacho rodríguez los más pesados si la neta que si son pro 4t si son pro 4t la mayoría así bueno el chingal de pregoneros también son son ellos simpatizantes con crítica o sea simpatizan con las 4t pero son críticos por ejemplo el trabajo debemos ser nosotros también si pagina antes y crítica somos críticos porque tú lo has metido candela cuando no te gusta algo de él luego me he metido candela a huevo hay que trabajar más en la seguridad señores y señores diputados y senadores avalar educación seguridad de salud lo que le hace falta este país yo sí te voy a decir una cosa miguel serrano es una persona que lo critica mucho pero él siempre ha estado en contra de todo lo que ha hecho por ejemplo el tío richie pero si ha sido pro 4t pero también les ha metido las pérdidas salió con la jalada de que oiga y qué pasó con los los expresidentes que no han sido juzgados dice no mames loco la neta digo yo respeto a la pregunta pero pero si ya no fue vinculante esa encuesta que hicieron esa consulta en su momento la consulta fue a votar es más no fueron ni siquiera los de la oposición a aprovechar ese momento para ir a votar bueno aquí aquí es donde yo también tengo que salir a decir algo hasta hasta donde yo recuerdo hasta donde yo recuerdo cuando se hizo esa consulta que fue de las primeritas sí todos absolutamente todos nos tomamos a burla lo de las consultas claro no vas a mandarnos a hacer la consulta popular cada mes a que todos perdamos el tiempo un fin de semana lo tomamos a burla y nadie fue exacto entonces que nadie se queje de que no hubo el juicio a los expresidentes porque no quisieron porque la población no hizo lo que debía de hacer esa participación ciudadana tenemos una enorme oportunidad de poder participar como pueblo como nunca la historia recordatorio como en su basura de la esquina de su casa mande limpia en la basura de la esquina de su casa yo ahí estoy de acuerdo con el señor porque no puede ser posible que sigamos teniendo es que se inunda no pasan barriendo a ver señor usted puede hacer lo suyo paz está en su casa salga limpia de su pedazo su banquete y no hay problema porque no lo hacemos porque queremos que nos resuelvan las cosas otros somos muy buenos para criticar claro por supuesto pero pone el ejemplo y ponga pongamos el ejemplo todos la verdad la verdad es que sí así como la presidenta está poniendo el ejemplo de esta mañanera que no tiene nada que ver con la mañanera del ex presidente es concisa es rápida a lo que va cinco minutos cinco minutos las respuestas y no está la señorita esa que se tardaba una hora y está criticando como se llamaba este que se puede olvidar el nombre así la disque periodista y resultó ser chayotera desde ser de partidistas del PRI así la que le quitaba el tiempo al presidente que se le quitaba mucho ya que todos ustedes cállense que les decía a todos cállense ustedes paleros sí sí creo que es nancy de la señora trabajo periodístico nosotros no hacemos trabajo periodístico solamente damos nuestra opinión esto porque es válida también criticar en ese en ese sentido y pues ya para finalizar marco vinicio con este último tema este es cabroso bueno es cabroso porque a ver nosotros vivimos vivimos parte del golfo de méxico así es y tenemos ahí una situación ahorita que está pasando que lo que es ahora sí que la península de la zona de 50 kilómetros va a pasar lo que es el denominado el huracán más fuerte de la historia del golfo de mercy de méxico 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 milton se llama categoría 5 con rachas sostenidas de 280 a casi los 300 kilómetros por hora oye pero está pues ni a 50 kilómetros no ya está más cerca ya se cambió su dirección bueno es que la dirección sigue pero si tú me preguntas a mí esos no son 50 bueno es lo que comentó el gobernador más o menos yucatán el gobernador más kilómetros mandó mandó a menos está en la costa ya está ya está tocando casi tierra casi casi bueno a esta hora a la hora que lo estén viendo esperemos que todos los yucatecos los campechanos los tabasqueños por favor que cuídense de los que busquen el apoyo también hay que aprovechar para decir a todos esos pendejos que se la pasan criticando disfruten lo votado estos son fenómenos naturales sobre todo sobre todo lo la principal recomendación es que estén atentos a las noticias que estén atentos a todos los canales de información posibles para ver si de pura casualidad la tormenta cambia de trayectoria y que tengan a la mano la todo sí sí sin sin abarrotar las tiendas pero que tengan a la mano de mínimo una mochila de seguridad y que tengan a la mano también sus papeles los papeles y los números de protección civil en caso de desastre en caso de no y una de las cosas que estás estás comentando y que dijo e insistió mucho el gobernador porque lo escuché de allá de yucatán o sea ya de mérida de campeche mare niño que por favor si te dice la marina o el ejército de salirse salgan porque tienen la orden te guste o no te guste de llevarte te van a sacar claro porque es más importante tu vida es que es plano o sea todo lo que es la península es plano todo está plano va a pegar sabroso ahora cuídense mucho este huracán lo están diciendo que tengamos mucho pendiente porque así pasó con car supuestamente iba a impactar directamente en la florida y tantito se jaló hacia adentro y a nosotros como veracruzanos por estar en la boba nos pegó una cola y mira todo el desastre pero al final si entró en veracruz pero entró por el totonacapan a nosotros ciudad de veracruz nos pegó la cola pero la toda la capa en ciento y sí sí pero pero fue una una categoría 3 esta es categoría tengo un amigo que está muy cada cursos de protección civil lo vamos a invitar para que nos diga él qué es lo que debemos de hacer un experto en este tema marco venicio y sobre todo qué es lo que tiene que llevar una mochila de emergencia cuáles son todos esos elementos porque durante los próximos tres meses vamos a tener temporadas vamos a tener una temporada fuerte de huracanes además vienen los frentes fríos y además vienen los nortes va a estar cabrón porque no se habían combinado termina terminaba una temporada y empezaba la siguiente y ahorita van a estar con ahora sí te voy a poner una estaban diciendo que tengamos cuidado porque puede haber hasta ciclones tropicales a la madre y hay que tener mucho cuidado con eso por los cambios que habíamos hablado en anteriores programas era este el fin del mundo es un cambio normal es un cambio normal no no echaron a andar la es un planeta está vivo digo ya sabes que los que los contrarianóicos la maquinita no tiene nada que ver también qué bueno que lo dices sobre sobre si estás ya saben si este vídeo les nos gustó bienvenidos a la cuarta temporada de lo que es la otra realidad y si me quieres mentar la madre ahí nos vemos